Bueno Isma, este punto final logrado a última hora demuestra que el equipo está muy vivo, ¿no? Sí, yo creo que nos hemos merecido más. Son facciones del partido en las que no podemos controlar, que no depende de nosotros. Pero bueno, yo creo que es satisfacción por haber conseguido empatar en los últimos minutos, aunque creo que nos hemos merecido más. En lo personal, ¿cómo te has encontrado en tu vuelta a la titularidad? Muy bien, muy contento, con ganas de demostrar que cada oportunidad es para demostrar todo lo que tienes, para poder aportar al equipo y creo que me voy satisfecho. Ahora la siguiente jornada, ya sabes, toca el derbi. ¿Qué mejor partido que ese para revertir un poco la situación? Sí, lo bueno del fútbol es que cada fin de semana tienes la oportunidad de revertir la situación y creo que trabajando como estamos trabajando lo vamos a dar la vuelta enseguida. Y esto nada más, trabajo, trabajo y más trabajo. Muchas gracias. Bueno, Alex, ha sido un partido en el que ha tocado sobreponerse constantemente a problemas, ¿no? Sí, creo que eso es lo positivo que tenemos que sacar hoy, ¿no? Que a pesar de habernos puesto por detrás en el resultado, hemos sabido sacar la cara, seguir peleando y confiar hasta el final. Que bueno, que nos haga poco el punto porque queríamos ganar, por supuesto, pero creo que el equipo da la cara y se ha vaciado, que es lo importante. En el vestuario ahora habéis hablado algo, ¿qué sensación habéis tenido sobre el partido? No, el vestuario, lo que te digo, positivo es porque creo que, ya te digo, que el equipo se ha vaciado, pero a la vez jodido porque queríamos ganar, ¿no? Y romper esta mala racha con nuestra gente y demás, pero bueno, ya te digo que ahora nos viene un partido muy importante, muy especial y que vamos a ir a por todas. La mejor manera de revertir esta situación es un derbi, ¿no? Ganando en el Carlos Tartiere. Sí, por supuesto, creo que es un partido especial para el club, para la afición, para nosotros, que ya sabemos lo que significa y ahí sí que no hay excusa ni nada. Muchas gracias.